Me lo dicen todos, no lo puedo negar, te falta vida Uno de esos chicos que no saben salir de su guarida Pero tienes algo que no puede dejar indiferente, misteriosamente No te van mis cosas ni me dices jamás galanterías Yo me como el mundo, tú te quedas atrás con tus manías Pero cuando faltas no me puede gustar ningún ambiente Huyo de la gente Enamorada de ti Amor sin libertad condicional Enamorada de ti Amor con garantía personal Enamorada de ti Amor sin fecha de caducidad Enamorada de ti Todos entendemos Es preciso cambiar completamente Ojalá me dieras el valor de cortar directamente Eso debería Eso debería Pero tienes imán en tu mirada Y contaminada Y contaminada Enamorada de ti Amor sin libertad Amor sin libertad condicional Enamorada de ti Amor con garantía personal Enamorada de ti Amor sin libertad Amor sin libertad Enamorada de ti Amor sin libertad Enamorada de ti Amor con garantía personal Amor sin libertad Enamorada de ti Amor sin libertad Amor sin libertad Enamorada de ti Amor con garantía personal Enamorada de ti Enamorada de ti Amor sin libertad Enamorada de ti Amor sin libertad Enamorada de ti Amor sin libertad Tenga tu vida enamorada de ti Enamorada de ti Enamorada de ti